Bueno amigos, vamos a arrancar a hacer el video del stand de Duzan en 5 minutos. Vamos a arrancar por este sector con una máquina, un camión que me encantó. Una verdadera innovación acá presentada en Bauma. Es un camión articulado, pero 4x4 en lugar de 6x6 con una tolva del estilo de los camiones rígidos. Es un término medio entre camión articulado y camión rígido. Es una mezcla de los dos y en lugar de tener 3 ejes 6x6 es 4x4. Ya hicimos una nota al respecto, lo van a ver en nuestro canal. Junto a un monstruo que también para acá, para Europa es una novedad. Es esta de X1000, 100 toneladas. Impresionante, junto al camión. Me voy a hacer para atrás para que vean lo que es este monstruo. Y qué bien que queda al lado del camión articulado, 4x4. Vamos a seguir caminando. Fíjense el tamaño del brazo. Este es un 800, está al lado de la 1000. Es decir, acá 100 toneladas. 80 toneladas. Acá está. 80 toneladas. Miren lo que es esta excavadora, el tamaño también. Y para que tengan una idea de lo que está presentando Dusan acá, en el stand de Bauman. Acá está la de 100 y acá está la de 80. Vamos a seguir. Cargador frontal sobre neumáticos. PL 580. Calculo que unos 4 metros de balde, un poco más. A 2.25, la típica de 25 toneladas, entre 20 y 30. Acá están en medio de un show. Pero bueno, también, ahí están transmitiendo. Acá, mini cargadores, la línea de mini cargadores. Y acá, bueno, producto que estuvimos viendo hace poco. Excavadora eléctrica de Dusan. Están con la música muy fuerte acá, pero bueno. Mini excavadora eléctrica. La hicimos una nota, la van a poder ver en nuestro canal. Y acá está la 014 EREV. Decavora sobre neumáticos. 100% eléctrica. También Dusan con la innovación. Dato a la gente. Estos dos equipos hicimos una nota para nuestro canal. Así que lo van a poder ver. Algo del show que ya les mostré en algunos shorts. Y en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, eh. Acá. Una vista rápida al shop. Como todas las marcas. Dusan también. Tiene un shop donde poder comprar merchandising de la marca. Y una vista de lo que es el show de Dusan. Power by Innovation. El lema de Dusan acá. En Bauma. Por suerte ayer casi tocamos el camión articulado con la mano. Estamos muy cerca. Acá la parte de excavadora sobre neumáticos. Gigante también el stand de Dusan. Fíjense que hasta allá sigue toda la parte de oficinas y del staff. Ahí están las máquinas en tránsito. Esto es lo que puede ver alguien que visita el stand. Vamos a acercarnos al sector donde el damper es protagonista. Acá han preparado el terreno para que se vea cómo el damper atraviesa sectores con barro. Con difícil tracción. Y cómo se articula. Con el buggy atrás. Para que la gente tome dimensión de lo que puede hacer cada equipo. Y bueno. Vamos terminando acá. Voy a ir para allá. Que me faltó mostrarles la parte de cargadores frontales. Y algunos equipos más. Este es nuevo. Un cargador compacto. De la marca Dusan. Que no habíamos visto muchos. Excavadora más triple brazo. Estilo europeo. Balde estilo europeo. Y un equipo que me encantó. Está nuevo en 4'20. 4,5 metros cúbicos de balde. Acá un poco de especificaciones. Pero bueno. Miren lo que es esto. En el stand de Dusan. Tremendo este cargador. De la nueva línea. Nuevo diseño. Fíjense acá. Las cámaras. De visión trasera. Me damos mucho la atención. Como una especie de alerón. Que lo vimos que ya se sumaron a todas las líneas de productos. De cargadores. Fíjense que este también. Este es un equipo de un metro cúbico. Y también cuenta con esta especie de alerón. Con 5 o 6 cámaras. Ahí tenemos una. Y todo este sector. Es un detalle que me gustó mucho. Evidentemente está contando con la cabina. Con una pantalla. Donde puede ver. Puede ver todo. Así que. Ya terminando. En el stand de Dusan. Una 530. 53, 54 toneladas. Seguramente. Efectivamente. 53 toneladas. 400 HP. Y acá un costadito. Escondida. Una mini excavadora. Esto. Es lo que a veces decimos. En algunos otros videos. ¿No? Acá. Tenemos una. Mini excavadora. Giro cero. Y además. Con articulación del. Del brazo. Que permite esto. ¿No? Imagínense que acá hay una pared. De poder excavar. O romper. Contra un costado. Sobre una pared. Sin que. La estructura de la máquina. Interfiera. Con. El muro. ¿No? Y para cerrar. Otro equipo de. Demolición. Que hemos visto mucho acá. Y. Son difíciles de encontrar. Así que bueno. Este es un. Un panorama. Genérico. De lo que es. Dusan. En Bauma. 2022. Adiós. 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 Adiós.